Otra de las canciones para ustedes. Si nos permiten a Carmen, le vamos a dedicar especialmente esta canción. Es amor, es amor. Es amor de puro, es bueno, no lo desperdicies. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué sorpresa la de encontrarte? ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba darte. Quería saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Dejo tu alivio, dejo tu alivio. ¿Ves que esta música es retro? ¿Qué pasa? Mira si enamoramos de ella y cuesta música. Cierra los ojos y contigo recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocamos el cielo con las manos Soy enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con amor se ha inventado Cuando el infierno era nuestra verdadera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amabas, cómo me amabas ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué sorpresa la de encontrarte? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Es abusivo ya Dime quién es ¿Qué culpa el niño mata tu tristeza? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal, mi amor? Quería saber algo de ti Y si quieres, estás aquí Escucha lo que viene Cierra los ojos y contigo recordemos Cierra los ojos y contigo recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Soy enamorado, tú enamorada Cuando nos ponemos con demoros y aniversidad Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amabas, cómo te amabas Cómo me amabas, cómo me amabas Cómo me amabas Cómo me amabas Cómo me amabas